¡Que viva el Día del Trabajador! Gran almuerzo de solidaridad, celebrando el Día del Trabajador. Sábado 1 de mayo, desde las 10 de la mañana. Chicharrones, picante de cuy, polladas, caldo de moti, ya los sábados. Organiza Mamá Palomita Ancachina y Chinita Cordillerata. Haga su pedido al teléfono 999-1373-61. Gracias amigos y celebremos el Día del Trabajador.